Acreditación. Las personas que inscriban armas de fuego deben acreditar cada cinco años que cumplen con los requisitos dispuestos por la ley número 17798 que es aplicada a todas las armas inscritas a partir del 13 de mayo de 2005. Este trámite deberá realizarse ante la Autoridad Fiscalizadora de Carabineros de Chile, correspondiente al domicilio en que se encuentre inscrita el arma en ese momento. El padrón que acredita la tenencia de un arma de fuego es para acreditar que la persona se encuentra facultada psíquica y físicamente para mantener el arma en su poder. Para llevar a cabo lo anterior se debe responder un cuestionario de preguntas por escrito que debe ser aprobado con un mínimo de 75% de respuestas correctas y que será revisado al instante y en presencia del interesado. Presentar un certificado psiquiátrico y un certificado de antecedentes para fines especiales. El nuevo padrón de acreditación estará vigente por cinco años, aun cuando el arma ya no se encuentre en poder de la persona. Conoce la ley número 17798. Más información en www.dgmn.cl. Manipular un arma no es un juego.